Se da la partida de la novena del programa. De inmediato busca la punta por fuera Luis Eduardo. En el segundo lugar se ubica Ángel Santiago en el tercer puesto para Somo. Cuarto, marcha Datri. Quinto, me verás volver. Más atrás ha quedado Emeraldo. A continuación Smash. Ha recorrido de esta manera los primeros 300 metros con Luis Eduardo en la punta. En el segundo lugar Ángel Santiago. En el tercer puesto para Somo. En el cuarto lugar Datri. En el quinto puesto, mejorando por el medio, Emeraldo. Luego lo hace Me Verás Volver. A continuación lo hace El Coloso. Último ha quedado Smash. Pasan por los 800. En la punta, marcha Luis Eduardo. Luis Eduardo adelante. En el segundo lugar Ángel Santiago. En el tercer puesto, cerca a la baranda para Somo. Cuarto Datri. En plena curva, Luis Eduardo es el que marcha en la punta. Segundo, Ángel Santiago. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Luis Eduardo, Ángel Santiago. Y para Somo pegado a la baranda. Abierto lo hace Datri. Faltando 250. Ha dominado Ángel Santiago. Ángel Santiago quedó en la punta. En el segundo lugar, Parasomo. Faltan 100. Ángel Santiago adelante. Parasomo a cabeza. Faltan 80. Ángel Santiago en la punta. Ángel Santiago por fuera. Parasomo por dentro. Llega a la meta. Tercero Datri. El cuarto lugar para Luis Eduardo. Luego finaliza Emeraldo. Llegada de fotografía en la novena de programa. Entre el uno Parasomo y el nueve Ángel Santiago. Con Nelson León. Llega a la mixtaparinal. Llega a la mixtaparinal. ar Gasparino. Para kotakinveste en la novena de programa. Parasomo a comunicar a la misma medina derates. Arraso no como por dentro. Perasomo a la nuestra inicial. Los amigos. Arraso no como por dentro. Arraso no como por dentro. Gracias por ver el video.